Yo, Scano y Blanc, Flow de Cali, 50-50, 2-15, especial dedicación La familia es lo primero, lo tiene bien en claro Y hace lo que sea por los seres más amados Que fita, reza por mi, que voy pa' afuera Bien decidido porque soy un villanueva Y ama a su mujer, dice no hay otra como ella Anissa su güerita, lo acompaña donde sea Aunque las cosas estén feas, nunca lo deja abajo Y siempre está con él, aunque anden mal los pasos Me gusta la vida, recio desde que estaba chavalo Pa' tener cosas buenas, haciendo jales malos Y a sus hijos que quiere bastante, que nada les falte Es punto aparte, la vida de un traficante Sé que estoy mal, pero lo estoy haciendo bien Por mi familia, mi jefita, mis hijos y mi mujer Sé que estoy mal, pero lo estoy haciendo bien Rifándome la suerte por los billetes de 100 Sé que estoy mal, pero lo estoy haciendo bien Por mi familia, mi jefita, mis hijos y mi mujer Sé que estoy mal, pero lo estoy haciendo bien Rifándome la suerte por los billetes de 100 Se ven de culo con su rolita nueva No les voy a decir nombres, me han pedido Es villanueva Ocho cilindros del año, varios traen Corren igual que mi jale, bien seguro y siempre high Tengo a mi familia y tengo a mi personal Me gusta vivir bien cherries, tengo que trabajar Solamente en el Juanito confié y lo deja entrar Al negocio donde estoy, ha demostrado lealtad En el jale criminales, su mano derecha Ya sabe mis instrucciones, la se entiende bien alerta Traigo mi corta, se oye que toca en la puerta Ya sabemos que hay que hacer para proteger la merca Anita mis respetos para mi señora Que en mi jale me hace esquina Siempre bien puesta en la bola Me mueve meta piña y la hace de contadora Para lo que yo le diga, ahí va a estar a cualquier hora Tranquita es mi carnalita del alma Pónganse en mi las culebras, sé que me la toca mamá Ahí les encargo, a mi familia soy raza Culero ni se diga pa'l que se pasa de lanza Sé que estoy mal pero lo estoy haciendo bien Por mi familia, mi jefita, mis hijos y mi mujer Sé que estoy mal pero lo estoy haciendo bien Rifándome la suerte por los billetes de 100 Sé que estoy mal pero lo estoy haciendo bien Por mi familia, mi jefita, mis hijos y mi mujer Sé que estoy mal pero lo estoy haciendo bien Rifándome la suerte por los billetes de 100 Quiere mucho a sus hijos, en la información lo dijo Por la gente que quiere dijo el compás me la rifo Es muy efectivo a la hora de jalar Hoy tiene lo que tiene y hasta donde está Lo hace por su mujer, su madre y sus chavalos Como un padre muy bueno que el trabajo sea malo Todo por la familia, que no le falte nada Su motivo más grande para andar en la jugada La vida de traficante, lujos y elegantes Si le gusta lo bueno hay que seguirle adelante Sus hijos a la línea, visten con puro Jordán Otro de los hombres que por su gente le atora Sé que estoy mal pero lo estoy haciendo bien Por mi familia, mi jefita, mis hijos y mi mujer Sé que estoy mal pero lo estoy haciendo bien Rifándome la suerte por los billetes de 100 Sé que estoy mal pero lo estoy haciendo bien Por mi familia, mi jefita, mis hijos y mi mujer Sé que estoy mal pero lo estoy haciendo bien Rifándome en la suerte con los billetes de 100 El vato es pelón, valiente y decidido Nativo de Matamoros y con él nunca han podido Al Chile se porta chido, por eso es que lo aprecian Y sin saber la gente que vive su vida recia Al Chile no te desprecia porque viene desde abajo Él sigue siendo humilde aunque billetes hay por cuajos Al Chile no me rajo por si te quieres topar Pensaste que te imporía si el doble yo fui a pegar Deberías accionar, si en verdad me traes coraje Te dedico este beso pa' que del labio te bajes Al Chile no te me rajes, te invito al topón Y si quieres meter gente a Junior le encanta la acción Esca en el Blanc 50-50 Es el MC Popre 2015 Juro Mera y Juro Reino Santa Maulipas Flow de Cali Aleluia